Ni gráveme, don David, ahí es donde están orinando fuera del bacín o de la bacinica los miembros del Poder Judicial, como Norma Piña, que intenta detener a como dé lugar esta reforma al Poder Judicial podrido, o estos jueces, porque estaba viendo la portada de la jornada, otorga a jueza suspensión definitiva contra reforma judicial, mientras que la ministra Yasmín Esquivel señala que es improcedente. Ya viste cómo algunos panistas no querían ni sesionar, no querían ni debatir, no querían ni participar en el debate en la Cámara de Diputados porque estaban en desacrato a resoluciones que se toman desde el Poder Judicial que los convierte en juez y parte de todo este debate. Y bueno, pues esto último que se señala, que se informa, que trae entre manos la ministra Norma Piña, que es lamentable, ¿no? Está con esta consulta para ver, insisto, cómo detienen la reforma al Poder Judicial. Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, consultó a ministras y ministros para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de reforma al Poder Judicial, la cual ya se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. La ministra presidenta de la Suprema Corte abrió hoy dos consultas tras recibir solicitudes de jueces y magistrados para que la Suprema Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial. Cito, se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la presidencia de este alto tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo once, fracción decimoséptima de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer esto de acuerdo al periódico Reforma. Y bueno, mi querido Toño, no solamente vamos a una reforma al Poder Judicial, sino que en el camino se están exhibiendo de cuerpo entero personajes como Norma Piña, que llegó a este nivel gracias a la mano, a la amistad de Luis Videgaray, el que fuera mano derecha de Enrique Peña Nieto y el expresidente mismo, el licenciado Peña Nieto, pero andan con todo. Por eso, qué importante que a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy se manifieste la gente que sí está a favor de la reforma al Poder Judicial, como ayer se manifestaron estudiantes para clausurar simbólicamente la Suprema Corte, pero no ven, no escuchan, y nada más por no dejar, póngales en pantalla la última encuesta, mi querido David, para que entiendan que van contra el pueblo. Ese pueblo que se manifestó en las urnas también el pasado 2 de junio, el presidente se va con más del 80% de aprobación, y así llega también, así llegará la primera mujer a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo Otoño. Es eso que mencionas, Vicente. Efectivamente, es un caso que no lo van a poder ganar, porque la gente una y otra vez se expresa en contra de ese muy, muy corrupto Poder Judicial. Ya se están dando cuenta en las televisoras. Acababa de ver uno de estos, de estas intervenciones ahí en los programas pedorros de Televisa, en los que se plantea entre estos analistas que tienen ahí, que pues tiene cosas indefendibles, que apenas, ahí en Televisa, en TV Azteca, y en muchos medios, están dando cuenta de las tropelías, las infamias que ha cometido el Poder Judicial al que le permitieron hacer y deshacer, y quieren manejar la idea de que son los estudiantes los que están protestando contra la reforma judicial, y de pronto sale ahí Álvaro Delgado a exhibir al líder de estos estudiantes como el hijo junior de uno de los principales cercanos a Claudio X. González. Quieren decir que la gente está con la reforma, en contra de la reforma judicial, y no le salen las imágenes porque en las manifestaciones, pues hay alguno que otro trabajador del Poder Judicial y se acabó, pero no son multitudinarias. Efectivamente es un caso perdido, un caso perdido que tienen contra el pueblo, un pueblo que ya determinó esto desde el 2 de junio, que lo ha venido exigiendo durante mucho tiempo, no sé si ya viste las imágenes de la jornada, esta edición que hicieron en una especie de juzgado, de cómo la gente estaba, que se la llevaba a la fregada porque no les querían otorgar sus acuerdos, y diciendo, es que esto es lo mismo de siempre, siempre nos salen con la misma, hasta porque no hay papel de baño, no nos quieren atender, decía un señor ahí muy, muy encabronado. Definitivamente, y por eso también, porque...